Este es el importante, ¿vale? De todas formas, te viene aquí explicado, como yo te lo explico. Esa es otro fallo muy común, no mira lo que hay. O sea, tú crees que tu manera es la correcta. Y no miras cuál es la manera correcta, sino aprendes, te pegas siempre con la pared. Esto es como si tienes una pared en un camino, y quieres tirar por el mismo camino, te pegas con la pared. La pared termina, das la vuelta, tiras por el otro lado, y ya sigues por el camino. Te gusta darte contra la pared. Mínimo con un múltiplo de 3, 5 y 15. 15. Entonces yo lo voy a escribir. Este es el último que te voy a explicar. O sea, con esto es suficiente. Ahora te tienes que equivocar tú. Pero el problema es que no sigues los pasos, que quieres seguir tus pasos. Y hasta ahora, notando resultados, cambia. Esto no tiene nada que ver con las matemáticas, esto tiene que ver con la vida. ¿Vale? Si haces las cosas. ¿El qué? Que lo haces mal porque sigues, tú crees que hay que multiplicar por otros números. En la vida, pues que sigas haciendo las cosas a tu manera, y está mal, y te equivoca. Pero sigues haciéndolo a tu manera. Pues a lo mejor estás equivocado. En esto que estás haciendo matemáticas. Tienes que cambiar. Tienes que aprender a cambiar. Ah, yo no sé. Yo digo ejemplos de cosas que no sé. ¿Para qué no te servirá? ¿Algo harás mal? Pues ya está. Sí, no, sí, sí. Eres muy bueno, pero te has cargado un tío. ¿Vale? Tú le dices al juez, sí, yo soy muy bueno, lo único que es eso es que me he cargado un tío. Ah, bueno, pues te dejamos libre. ¿Y estamos hablando de la matemática y estamos hablando de la matemática? Con la vida, claro. Pero es que esto es un aprendizaje de cuando hay una manera correcta de hacer las cosas. Y las otras son incorrectas. Y eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Por ejemplo, tienes que estudiar. Punto. Tienes que hacerle caso a tus padres. Punto. Tú puedes hacerlo de otra manera, pero te estás equivocando. Y con las ecuaciones pasa lo mismo. Entonces, si estás haciendo algo mal y sabes cómo lo tienes que hacer bien, hazlo bien. Aprende. 15 entre 3, 5. Yo te digo que si aprendes a hacer esto, 15 entre 5, 3. Te das cuenta de que eres flexible, de que puedes cambiar la manera en que haces las cosas. Y eso te puede servir para otras cosas. Y también aprendes que hay métodos para resolver problemas. Hay métodos que si sigues esos pasos siempre te va a dar la solución buena. Y en la vida pasa lo mismo. Y en la vida pasa lo mismo. 5 por 3x, 15x. Ahora viene lo que es 5 por menos 1, menos 5. Este menos. Es el que se fastidia a la gente. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. Menos por menos, más. 3 por 3x, 9x. Y ya tengo algo fácil. Pero ya te digo. La clave es dividir esto y luego los menos esto. Tener muchísimo cuidado con ello. Que hay que operar el signo. ¿Vale? Menos por más, menos. Menos por menos, más. 15 más 9, 16. Menos x, 15x. Me habré equivocado. Sale un número muy feo, ¿no? Pero bueno. Aquí sí que sale feo. No, no, no. Da eso, pues da eso. Venga. Pero te toca a ti. Te tienes que equivocar y aprender de los errores. ¿Vale? Hay alguno distinto. Que ahora te diré o no te diré. Hoy no.